Soy Alfredo Nozvil y voy a leer La Chica Ardilla Que conste que estas cosas son todo un montaje y en verdad no he hecho tal cosa porque es que es todo postureo Si lo hago, en verdad me mato, me mato, me mato Lidra, pequeños niños, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más, ya sabéis, siempre aquí en Youtube Aunque sea verano, yo aquí sigo hablando de cómics y gilipolleces Hoy toca una de reseñas, hoy toca una de, vamos a analizar una de mis obras favoritas Una de mis obras que me gustan a mí porque son macarras pero que es muy, 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 muy bien Esta, esta puta madre, es muy bonita Y como me gusta a mí mucho, pues quiero que la leáis porque está genial Y voy a dejar de decirlo porque primero tengo que hablar de ella con fundamento Sí señor amigos, el americano vampiro, el vampiro americano, American Vampire Sí señor, serie de Scott Schneider, Rafaela Buquerque y el inicio, cuidado que pone aquí, Stephen King Stephen el rey, no es que sea un monarca, es que este hombre toma cosas raras Bueno, pues una serie que ya lleva bastante tiempo, llevará ya unos 5 años o así, una cosita así en Estados Unidos Y en nuestro país, esto se editó originalmente en Planeta Ediciones Antes de relevo de CCO, o sea que justo fue en ese cambio, en ese tránsito Y es una serie que a mí me gusta mucho porque respeta bastante sobre todo el tema de los vampiros Ha habido auténticos crímenes por ahí, como la saga Crepúsculo, que ha hecho que el género se vaya un poco a pique Y que acaba muy 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 trillado En cambio tenemos productos como American Vampire, que está hecho para los fans de este tipo de historias Y para la gente que le gusta un poquito, que se respete un poquito las cosas de la sangre y todo eso Con todo lo que tenemos aquí es una serie que tira de bastantes conceptos Hace un pequeño cambio en las historias clásicas, ahora os cuento Y quizá por eso también es un poco el atractivo que tiene Es una serie que tiene 8 tomitos en rústica, 8 tomitos también en cartoné Se editó el número 8, fue como el segundo ciclo, ha tenido como dos grandes arcos en Estados Unidos El primer ciclo y el segundo ciclo Ya acabó y la serie se ha quedado un poco ahí en el aire por si los autores prefieren retomarla Pero bueno, con todo queda conclusiva, quedan cerrados estos dos arcos y ya están publicados en nuestro país Dentro de lo que hay Lío editorial, lío editorial importante también porque lo tenéis tanto en rústica como en cartoné Lo que pasa es que el número 1 y el número 2 solo están editados por Planeta Por lo tanto está descatalogado y es muy difícil conseguir ese número 1 y número 2 en cartoné La edición en rústica pues es muy fácil de hacerse Ahora mismo también os la traigo porque se acaba de reeditar el número 1 Podéis haceros con ella ahora mismo de una forma fácil y sencilla Y lo único que en cartoné os va a costar bastante Pero bueno, aparte también ha llegado una cagadilla por parte de CC El tema de la maquetación de un lomo también Pero bueno, dentro de lo que hay es como digo es una serie muy recomendable Y el formato que hay en rústica pues es muy cómodo de leer A mí es una cosa que me gusta, o sea que dentro de lo que hay Bueno y de qué va American Vampire Pues la verdad es que nos presentan a un personaje principal A un tal Skinner Sweet Es un vampiro que creado prácticamente en la época del salvaje oeste Es un cómic de época Vamos a ver a este Skinner Sweet cómo es creado Todo el origen y lo bueno pues por eso firma ese primer tomo Stephen King Todo el arco argumental de Skinner Sweet Este origen de este vampiro, de este protagonista Lo va a llevar a Skinner Stephen King de una forma magistral La verdad es que ese origen, ese inicio de este vampiro es muy peculiar Es muy agresivo y hace que coja todo un carácter en la serie principal A la vez es el principal pero queda también como villano Porque vamos a tener a Pearl Jones que es una chica Que va a tener una vida intruncada con este personaje en otra época Vamos a tener a un personaje principal muy fuerte Una chica con sus amoríos pero que no deja de ser individual Aquí sí que tenemos una serie con un personaje femenino con mucha fuerza Un personaje que es espectacular Y sobre todo pues lo que vamos a tener durante todos los arcos Va a ser esa relación entre esta chica que es creada por Skinner Sweet Y la relación con su creador Y a la vez en el que tiene una relación de amor-odio por así decirlo Es muy 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 interesante Otro concepto que mola mogollón de American Vampire Es el ciclo de la historia a través de estos vampiros Se utiliza la inmortalidad de los vampiros para narrarlos un poco La historia de Estados Unidos pues desde el salvaje oeste A la segunda guerra mundial, a la época de la ley seca A la guerra fría, o sea a todas las partes Hasta ya el momento incluso que nos vamos un poquito más Incluso hacia viajes en el espacio y todo eso Lo que mola es eso un poco el desarrollo Y cómo vamos contando la misma historia sobre estos dos inmortales A través de las diferentes épocas de la historia También muy interesante el concepto de Skinner Sweet Skinner Sweet es un vampiro americano Es una nueva raza de vampiros dentro de todo un linaje Que también me gusta mucho el concepto Que los vampiros antiguos no Pues vienen de Transilvania, vienen de la vieja Europa Es la primera generación de vampiros Y aparece este Skinner Sweet Que aparte tiene poderes mejorados Es mucho más fuerte Y ya no solo es mucho más fuerte que el resto de los vampiros Sino que es que además es capaz de vivir bajo el sol Y recarga sus energías bajo el sol Lo que podría ser un recurso un poquito Quizá que se pueda tomar la coña dentro de otras historias de vampiros Aquí está muy bien hilado Porque solo este tipo de vampiros son capaces de vivir bajo el sol Y tiene ese dominio frente al resto Que durante el sol tienen que estar dormidos y son vulnerables Aquí aprovecha eso para ver también esa lucha Esa persecución de esos viejos vampiros hacia estos nuevos Y como estos tienen toda la ventaja Aunque sean muchos menos Pero bueno Como digo lo que me gusta es esa mezcla de ejercicios que hace Nader De conceptos iniciales Bien trabajados también por parte de Citizen King En ese primer arco en el que vamos a ver la historia de Pearl Y la historia de Skinner en paralelo Y luego más adelante como se irá evolucionando durante el resto de tomos Vamos a ver momentos espectaculares Momentos históricos muy importantes también Muy atractivos Ya sabéis que toda la historia contemporánea En verdad ya no solo de Estados Unidos sino global Pues aquí la van a aprovechar Y es muy atractiva Y sobre todo pues eso Esa relación entre los dos que está muy bien llevada De amor-odio Como Skinner es casi prácticamente un villano Pero a la vez es un tío carismático Que te puedes llegar a identificar con él O te puede llegar a gustar el personaje Y en cambio es como el malo de la película Pero veremos que hay muchos más villanos Más personajes aquí principales Que son atractivos Como digo Os vais a leer la primera historia Y os va a atrapar Es una cosa que está muy bien lidiada Y vas a querer mucho más tomos Ahora mismo disponible Yo como os digo Os recomiendo que os hagáis con la edición en rústica Pero bueno eso ya cada uno Pues dentro de su investigación Hay gente que bueno Como hay números agotados Quizá pues espera y tal Yo digo que bueno Ahora que tenéis los primeros disponibles Hacedos con ella Que luego será fácil haceros con toda la colección Pero bueno En apartado del dibujo Tenemos a Rafaela Buquerque Que a mí me encanta Me parece un gran dibujante También el color está muy bien tratado Tenemos a Dead My Cake Este color Y bueno Sobre todo pues nos dan Unos primeros toques Del indie americano Que ya queda poco en vértigo Pero esta es una de las grandes Últimas series de vértigo Que ha habido Y bueno A mí me gusta bastante Es muy dinámico Es muy exagerado Tiene bastante violencia Tiene mucha garra Mucha fuerza este dibujo Siendo simplista Y siendo una cosa Que a veces pues tiende a simplificar Y a resumir un poco No llega a ser tan detallista Pero sí que es funcional Y a mí Rafaela Buquerque Me parece un tío Que al menos Todo su mensaje llega Bastante bien Y la narración Es lo que prima Dentro de ese dibujo Y yo creo que él lo consigue Yo creo que es uno De los grandes artistas Ya no solo en portadas Grandes portadas Que nos da de vez en cuando Sino también en cómic A mí es una cosa Que me gusta mucho Es un tío que me parece Uno de los grandes También deciros Que esta serie aparte Tiene dos spin-offs También muy frikis También los tenéis en cartón Y en rústica Me parece que en rústica Hay uno que no se podía conseguir Pero bueno American Vampire Selección Natural Que fue la primera Nos vamos también A la Primera Guerra Mundial Ha contado otra historia Ha contado otra historieta Aquí nos vamos a tener A Felicia Buck Que es su otro protagonista Esto lo descubriréis Más adelante Estos tomos Hay que leerlos Pues a partir del tercer Cuarto tomo Más o menos Ya una vez avanzamos La historia Son para complementar Y esta primera historia Selección Natural La tenemos adaptada En la Segunda Guerra Mundial Y lo interesante Pues es la colaboración De Sim Gordon Murphy Al dibujo Que ya sabéis Como siempre Pues es un espectáculo Y es una cosita chula Este número Este spin-off Es muy muy chulo Muy bueno Y merece bastante la pena Aparte es eso Que queda conclusivo Y lo tenéis Y como segunda parte También Con el mismo protagonista Esta chica Tenemos Selección Natural En este caso Tenemos a Dustin Enguyen Que hace un ejercicio Pues parecido Un poquito En el tono Dentro de American Vampire Pero que también es muy bueno Y al menos De nosotros Están dos colaboraciones Todos dibujantes Este ya se va Un poquito A la Polguerra Y un poquito Después de lo que pasa En el primero De Selección Natural O sea que bueno Que aparte Los que tengáis la serie Pues también tenéis Estos complementos Que están bastante bien En calidad están muy bien Bastante buenos Y que complementan la serie Que eso siempre es una cosa Que mola Bueno chicos Yo creo que No sé A mí American Vampire Fue una de las primeras series Que vi que empezó Que empezó a abrir boca Otra vez El nuevo indie Aunque en este caso Fue para Vértigo A partir de aquí Empezaron a salir Todas las series de Image Todas esas conceptos Esas locuras Y aquí es donde casi Pues volvió a resurgir Este tipo de cómics Este tipo de cómics De otras temáticas ¿No? Fuera del tema Superhéroes Y como digo yo Se me queda Como una de las grandes series De vampiros De tema vampírico Ahora mismo O sea No podría recomendar Nada mejor Que American Vampire Scott Hennader Tiene sus cadencias Dentro de lo que es El cómics de superhéroes Pero cuando hace Sus cositas un poquito fuera Yo creo que hace Cosas originales A menos las ideas son buenas Y a American Vampire Yo sí que no le pondría Casi ninguna pega O sea que Que donde The Wake Se la puedo llegar a poner O algunas otras cosas Que ha hecho Hennader Aquí no Aquí me parece Que es una serie Muy bien construida Muy bien hidrada Y como digo yo Que respeta Las grandes cosillas Que nos gusta a nosotros Lo del tema vampiro Que aquí no vamos a ver A los vampiros Yo que sé Tomando zumo de sangre Ni que le brille la piel Porque le está dando el sol Utilizamos unos conceptos nuevos Pero sí que Pues respetando un poquito Lo de siempre Y dándonos un producto nuevo Fresco Y a la vez de calidad O sea que No sé Si os mola el tema Si os gusta un poquito Lo que habéis visto Pues ya sabéis Haceros con ella Porque es una serie Ahora mismo De 8 tomitos Es fácil de hacer La vais a disfrutar Y encima Está muy bien hecha O sea que Nada Casi nada Yo nada Seguiré por aquí Nos vemos en el siguiente Vídeos Y como siempre Ya sabéis Esa actualidad Y esas cositas Que vamos lanzando O sea que Muchísimas gracias Suscribíos Si os mola el rollo Y muchas gracias por todo ¡Hailidra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!